Disfruta de este top 30 de vestidos color verde esmeralda de gala. Llevar un vestido color verde esmeralda te dará más autoconfianza, porque está científicamente comprobado que el color verde te mantiene a ti y a quienes te rodean de buen humor. Y es que es un color tan agradable debido a su estrecha relación con la naturaleza, que causa sensación de paz y satisfacción, esto según un estudio de la Universidad de Ámsterdam. Un vestido color verde es también un color muy sofisticado, porque carísimas joyas preciosas como las esmeraldas recuerdan a este color. Si vas a usar un vestido de este color, te vendrán perfectos accesorios de color plateado, dorado o también las perlas. Hace poco me invitaron a una boda y elegí llevar un vestido color verde esmeralda, muy similar al que estás viendo en este momento. Me encanta la combinación que hace la tela satín con el color verde esmeralda. La verdad es que nunca había visto un diseño como este y la verdad es que me ha gustado mucho. Los vestidos en la tela verde brillante me han dejado con la boca abierta, como este de por aquí, y este que solo tiene el top brillante. Este tipo de color es de mis favoritos a la hora de vestir, así como el azul y el ocre. Ya casi finaliza este top de vestidos de gala color verde esmeralda. Espero que hayas disfrutado y sobre todo te hayas inspirado con alguno de estos diseños. ¡Te deseo lo mejor en tu evento! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!